Ante el aumento del fraude bancario electrónico, es conveniente repasar las bases de la seguridad digital para hacer transacciones de dinero. Según Azubancaria, en Colombia el crecimiento de los delitos informáticos financieros es superior al 21% desde 2010 y solo el año pasado se registraron 40.712 en total. Según expertos, para evitar un hurto digital, la primera recomendación es no acceder al portal de Azubanco por medio de enlaces enviados al correo electrónico o al WhatsApp. Igualmente debe verificar que la dirección web de la página siempre esté acompañada del ícono de un candado cerrado, lo que certifica la autenticidad del sitio. Revise cuáles son las obligaciones que tiene abiertas en su nombre y en el caso de no reconocer alguna de ellas es muy importante que actúe cuanto antes. Por otra parte, se debe actualizar constantemente el navegador y cerrar la sesión tras finalizar las operaciones. Y recuerde que la aplicación móvil de los bancos debe ser descargada en App Store o Google Play, nunca a través de enlaces y se debe revisar los permisos y datos solicitados. Si la plataforma pide más de los necesarios, no es confiable. No entregue las claves, los datos personales, como nombres, números de teléfono, números de cédula. Si estas entidades están solicitando esta clase de información, verifiquen ustedes mismos con ellas para establecer si se requieren nuevos productos o servicios. También desconfíe cuando soliciten claves de acceso, usuarios, claves de tarjetas débito o crédito y envíos de códigos de seguridad para realizar cualquier trámite. Finalmente, no acepte ayuda de terceros al momento de realizar transacciones. Cambie regularmente las claves y contraseñas. Utilice páginas de Internet seguras y active el servicio de mensajería en su celular para que sus movimientos sean notificados en su móvil.